¡Hola! ¿Qué tal? Hoy día estamos en la obra para inaugurar la Plaza de la Niñez. Esa fue una intervención que se hizo en el marco del curso de Urbanismo Ciudadano, donde hemos estado involucrados en organizaciones de Botucalle, Deporte Libre, con el apoyo y convencimiento de Urban 95, la Fundación Bernal Van Lir, PEMSA también. Y esperamos que pueda ser de beneficio para toda la comunidad. Estamos en el hito de cierre de lo que fue el curso de Urban 95 acá en Independencia. Este curso consistía en cómo podíamos traspasar conocimiento y también alguna herramienta de cómo pensar la ciudad desde la primera infancia. El curso fue dado por Ocupa tu Calle y hoy día ya el cierre después de todas estas actividades que hicimos de diagnóstico participativo, diseño participativo, y hoy día ya está la construcción realizada. Así que el hito de cierre y también la entrega de diploma para las estudiantes que participaron del curso. Proyectos de este tipo en alianzas público-privadas para la recuperación de espacios públicos son de extrema importancia, sobre todo para los municipios, que hoy día tenemos un papel muy fundamental, que es generar en la población mejores espacios para que estos convivan. Yo vivo aquí cerquita y a veces no tengo dónde llevar a mi hija a que tenga un rato de entretenimiento y me queda muy cerca. Y de verdad que para mi hija, para los otros niños, esto me parece muy, muy bueno. O sea, de verdad, está muy bonita. ¡Gracias!